Adiós Hoy le digo adiós a ese falso amor que usted me prometió Así con este dolor le digo que este es el mejor y peor despedida Adiós Este barco ya decidió partir al caer el sol Usted mi sueño sin razón, de su juego y diversión Mi llegada a su puerto fue muy tarde Yo no puse sin la otra, se la amante No, no culpo su mentira, ni reprocho su actitud Yo solo sé que este amor cuando se ha cansado, se ha perdido cuando supe su verdad No, no quiero que suplique, ni que implore mi perdón Porque este amor fue ilusión en mi camino y a pesar de todo a un pedazo de mi vida Adiós Adiós Este barco ya decidió partir al caer el sol Usted mi sueño sin razón, de su juego y diversión Mi llegada a su cuerpo fue muy tarde Mi llegada a su puerto fue muy tarde No, no quiero que implore, ni que implore mi perdón Porque este amor fue ilusión en mi camino y a pesar de todo a un pedazo de mi vida No, no culpo su mentira, ni que implore mi perdón No, no culpo su mentira, ni que implore mi perdón Yo solo sé que este amor cuando se ha cansado, se ha perdido cuando supe su verdad No, no quiero que suplique, ni que implore mi perdón Porque este amor fue ilusión en mi camino y a pesar de todo a un pedazo de mi vida No, no culpo su mentira